Hola, muy buenas. Si estás por aquí es porque te has matriculado en el curso Hazlo Tú Mismo, organizado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna e impartido por Interlab, el grupo de investigación, innovación y desarrollo de la Universidad de La Laguna, compuesto por la profesora Paloma López Reillo y yo mismo, Eduardo Negrín. Les damos la bienvenida, esperemos que les vaya a gustar este curso y que lo aprovechen sobre todo en sus entornos particulares, para sus quehaceres profesionales, académicos. Y bueno, para empezar, quiero darles la bienvenida al espacio donde vamos a trabajar. Para ello voy a darles unas cuantas pautas para que puedan acceder a ese espacio. Ya verán que es un espacio muy interesante, con un entorno muy agradable y muy comprensible para trabajar. Se llama Schoology, se escribe así, school, como escuela en inglés, y luego O-G-Y, Schoology. Y ven que es el primer resultado que sale, le damos al enlace de Schoology. Aunque vean que está en inglés, nada más registrarnos vamos a poder cambiar el idioma y lo vamos a poder poner en español, así que que nadie se asuste, porque esta primera fase que es simplemente darse de alta en la herramienta, en la plataforma, lo voy a hacer yo paso a paso y van a poder seguirme sin problemas, van a poder entrar. A continuación le damos al botón de Sign Up, este botón azul que hay en la parte superior derecha, que es Registrarse. Y cuando le damos, vemos que nos da dos opciones. Registrarnos como profesores o instructores, y registrarnos como estudiantes, además de como padres. Le daríamos a Estudiantes. Y aquí tendríamos que meter el siguiente código, que ahora se los dicto. De todos modos, va a estar debajo del video tutorial este que están viendo, en el blog de Tumblr que hemos creado. Simplemente lo copian y lo pegan aquí, o si quieren aprovechar que están viendo el video, pues es 7, X, J, C de casa, W, guión medio, B de Barcelona, 8, 4, B de Barcelona y 9. Le dan a Continuar. Y rellenamos nuestros datos personales. Donde pone First Name, ponemos nuestro nombre. Luego nuestro apellido. El correo con el que vamos a trabajar. Y la contraseña. Con este correo y esta contraseña, vamos a acceder a esta plataforma. Son las credenciales para poder acceder a la plataforma de aprendizaje online que vamos a utilizar en este curso. Confirmamos la contraseña. Y marcamos nuestro día de nacimiento. Luego podemos dejar marcada la casilla o desmarcarla para recibir información de la plataforma en nuestro correo. Nos registramos. Y ya hemos accedido al espacio de trabajo de la plataforma. Lo primero que nos encontramos es un diálogo, un cuadro de diálogo, que nos va a ir indicando, si le vamos dando a Next, los diferentes espacios de trabajo, las diferentes posibilidades que tiene la plataforma. La vamos a cerrar, porque yo les voy a explicar un poco lo principal. Lo primero que vamos a hacer es irnos abajo del todo. Y aquí en el margen inferior derecho, vemos que pone English, que es el idioma del entorno. Para cambiarlo a español, simplemente seleccionamos, hacemos clic sobre la palabra English. Y se nos despliega esta ventanita y seleccionamos Spanish. Y ahora ya tenemos el entorno en español. A partir de este momento, lo que tenemos que hacer es esperar a que los administradores del curso, es decir, los profesores, recibamos en nuestro espacio de administración su petición de acceso para aprobarla. Y una vez aprobemos la petición de acceso, ya ustedes van a recibir una notificación de que están dentro del curso. Esto lo hacemos así para restringir el acceso a personas que no se han matriculado y poder controlar realmente a los estudiantes que se han matriculado en este curso. Para ello, tienen que refrescar la página o volver a entrar más adelante y verán que les llegará una notificación en la que se les invita a acceder a través del enlace, ya sea a través de la notificación en este botoncito superior derecho o bien a través del enlace con el nombre del curso, hazlo tú mismo, bienvenidos al curso, accederíamos a través de este botón y aquí vemos realmente dónde va a estar nuestro espacio de trabajo, va a ser nuestra clase virtual. Bueno, pues bienvenidos, pónganse cómodos y empezamos.